Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te entrega El disco estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primer Camiseta armani con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me sigues atando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!